Buenos congrejos aquí Berbejos y aquí seguimos con plant food vale y bueno plant food es la es como la air crash vale pero un poco diferente vale siempre siempre cambian un poco son un poco más largas y tienen más con más cosas complicadas pero eso me quiere decir que sean las más difíciles vale porque evidentemente hay cosas que son más difíciles vale y bueno el reproductor me está dando errores constantemente de lentitud y tal por las grabaciones pero no pasa nada por aquí el tiempo no os preocupéis por ahora no tenéis que hacer la del tiempo vale ahora voy a enseñar a coger la primera gema vale la gema del tiempo es si no recuerdo mal es una amarilla vale y bueno pues como en todos los juegos pues están la gema roja la verde la amarilla la morada y la azul vale entonces bueno cogeis el bonus el tiempo que se pierda queda bien y todo bueno aquí obviamente es petarlos vale si no nos dan las cajas está claro nos da como que habéis cogido todas las cajas entonces es un poco bueno estoy estaba en gancia últimamente así que cogí las manzanas y bueno como podéis ver ya tengo un mogollón de vidas así y bueno cada vez se complica un poquito vale aquí con las carnívoras es muy jodido vale si muestras en el agua es que has tenido mucha suerte y bueno coges el cristal y salís del camino cogiendo todas las cajas que podáis ir por aquí vale coged estas cajas mucho cuidado con las cajas mucho cuidado con las carnívoras eso está claro y volvéis para atrás coged el lo que sea eso vale yo lo llamo el skate del agua y bueno un skate con turbo no pensaba que me había dejado algo atrás pero bueno coged las cajas mucho cuidado con los tampoco pasa nada vale aquí hay que tener cuidado con las carnívoras y ya está bueno aquí coged la caja verde si no nos dan la gema y bueno espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós no 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 no